Este viernes 22 de septiembre a partir de las 10 de la mañana se llevará a cabo la develación de las placas en el camino que comunica San Gerardo de Rivas con el Parque Nacional Chiripó a nombre de Virgilio Elizondo Chinchilla. La iniciativa se toma luego de que el Consejo Municipal acordó de manera unánime que el sendero principal a esta área protegida lleve como nombre Virgilio Elizondo Chinchilla, eso tras un informe de comisión. Con eso se ratifica el acuerdo de dar el nombre al sendero que presentó Olding Quiroz del Partido Frente Amplio y se agrega la colocación de una placa tras la propuesta de los regidores José Luis Orozco e Iliana Idealgo. Precisamente en septiembre del año 2022 el doctor Carlos Fernández Vega solicitó al Consejo Municipal que se hicieran las gestiones necesarias para que se pudiera hacer ese reconocimiento, esto porque en 1965 la Municipalidad de Pérez Celedón contrató por 5.000 colones a Virgilio Elizondo Chinchilla, vecino de Rivas, para que diseñara e hiciera el sendero principal al Parque Nacional Chiripó, el cual es por San Gerardo. Así que con esos acuerdos, ahora este viernes se espera realizar la develación de las placas.